Y esa llegamos a nuestro bloque Ponte en Forma con Luis Villa Cárdenas de Well Fit que ya estamos aquí preparados, ya le he dicho a Luis que está viendo las necesidades, creo por eso nos está trayendo estos temas. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy bien Joyce. Gracias nuevamente por la invitación. Vamos a hacer un entrenamiento de vecinas de rollitos. Ya me imagino a qué se refiere la zona media. Vamos a diferenciar también, antes de hacer una pequeña introducción, de diferenciar, bajar los rollitos, disminuir la grasa y otra cosa es removerlas. Y hoy día vamos a removerlas. Que es lo más difícil, ¿no es cierto? Ajá, vamos a hacer eso. Y también quiero hacer una invitación porque quiero que se haga un reto. La persona que me mande el reto de las actividades que yo hoy día voy a hacer, va a ganarse un mes para el gimnasio. ¿Qué le parece? Un mes gratis, Janecita, para ir al gimnasio. Así que ves y ya, no pierda tiempo, por favor, apunte a detalle esta rutina que vamos a realizar el día de hoy, que Welfit viene a premiar la sintonía y sobre todo las personas que se pongan así, la disciplina, ¿no es cierto? Para trabajar. Hoy día tiene que ser. Ahí está, muy bien. A ver, el día de hoy vamos a trabajar entrenamiento para rollitos, oblicos y lumbares. O sea, ¿de qué partes y de qué zonas estamos hablando? Bueno, generalmente las personas trabajan la parte media, pero también tenemos que saber cómo entrenarles, que les voy a hacer los tips, que lo que tenemos que hacer, la parte de los oblicos, las partes laterales, ya, inferior como superior, la parte media del abdomen, que también lo vamos a hacer, y la parte posterior, la parte lumbar, ¿ok? Ajá, la parte lumbar, que todo eso, incluyendo los músculos internos, se llama el core. Ok, perfecto. ¿Queda claro, Bessis? Sí, ¿verdad? Entonces, atentas, ya saben, no se pierdan ni un solo paso, porque, ¿cuáles son los pasos que tienen que poner las Bessis para que puedan entrar al sorprendimiento? Bien, lo que yo voy a hacer, van a tomarse un videíto, que va a ser, pues, menos de 10 minutos, creo, y lo lanzan, me mandan al fanpage o a la página que va a salir ya, en el banner, en la base de la pantalla, y lo van a poder enviar, hoy día tiene que ser. Así que, si es que, vecinas, vienen en 20, grupo de 20, vengan a los grupos de 20, manden su video. Ahí está, perfecto, Yanecita, nosotros nos vamos al costadito, Yane, lo vamos a dejar a Luis haciendo la rutina, voy a grabarme ahí haciendo mi rutina, también, si no, Yane, ¿qué tal me gano el paso? Claro, claro, todos participamos, así que ya saben, y nos vamos nosotros a hacer los entrenamientos para rollitos, oblicuos y lumbares, los dejo con Luis para que hagan esta rutina. Muy bien, gracias. Ok, vamos a estar entonces. Vamos a comenzar la rutina, previamente necesitamos hacer un calentamiento, el cuerpo si no está preparado, si no está caliente, pues te puede lesionarte, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer un trote, obviamente vamos a hacer un pequeño trote, no está incluido en el Challenger que vamos a hacer hoy día, pero sí tienen que hacer un calentamiento previo, ¿ok? Vamos a usar una barrita, yo estoy usando una barrita que tiene un peso de 2 kilogramos, pero no importa, podemos usar un palo de escoba o una barrita, lo que fuera, una varilla, lo que fuera. Lo que necesitamos es para que nos apoye a estirar el cuerpo. Vamos a poner la barrita en la espalda, ¿ok? Vamos a poner varias posiciones. Vamos a colocar, no jalo ni empujo, no lo fuerzo a la altura de la espalda. Quiero que no lo pongan al cuello. Si lo ponen al cuello ya no vale, ¿ok? Muy bien. Vamos a poner la espalda, voy a ponerme un poco, voy a girar un poco para que vean cómo es la posición, los pies a la altura de la cadera, postura y algo muy importante que siempre les voy a recalcarle, contraer el abdomen hacia adentro. Contraigo hacia adentro y recién voy a hacer los giros, ¿ok? Bien. Vamos a hacer este movimiento primero. Voy a flexionar ligeramente las rodillas y voy a hacer giros. Cada vez que giro voy a botar el aire intraabdominal. De esto vamos a realizar 40 movimientos. Muy bien. Terminamos los 40 movimientos. Muy bien. Ya estamos calientes, ya se sienten un poco los oblicuos. Bien. Ahora vamos a pasar esta misma barrita por la parte posterior. ¿Ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar así la barra y también lo vamos a hacer, lo vamos a realizar, pero también vamos a realizar con la respiración. Contraemos el abdomen hacia adentro y giramos. También realizamos 40 movimientos, ¿ok? Ahora, solamente han sido giros. Ya hemos hecho 40 el primer ejercicio, no se olviden, el segundo también 40. Nuevamente vamos a subir la barrita hacia arriba, pero esta vez vamos a girar. Vamos a, mejor dicho, aducirlo el cuerpo. Vamos a mover de esta forma. Muy bien. Hacemos aquí. Nuevamente contraemos hacia adentro y... Obviamente le damos 40. Sin parar. Los ejercicios son sin parar. Muy bien, ya tenemos tres ejercicios. Vamos por el cuarto ejercicio, la cual... Vamos, puede ser con la barrita como no tan bien. Vamos a dejar la barrita por un lado. Muy bien, puede ser tu padre de escoba, no se olviden. Bien, y vamos a contraer acá, ¿ok? Y vamos a contraer nuevamente el abdomen hacia adentro, generando, botando el aire del estómago. Y contraemos hacia los costados. Es como si el codo quisiera ir hacia mi cadera. Este codo hacia mi otra cadera. Cada vez que boto el aire, contraigo el abdomen hacia adentro. ¿Ok? Boto el aire. Vamos a hacer 40 repeticiones y van a sentir que va a comenzar a quemarte. Es el cuarto ejercicio. El siguiente ejercicio, ya hemos trabajado la parte abdominal, el recto abdominal. Hemos trabajado los oblicuos, superior e inferior. Ahora vamos a trabajar, entrenar la parte lumbar. La parte lumbar es muy importante, ¿sí? Ok. Vamos a hacer un buenos días. Un buenos días se hace de esta manera. Flexionamos un poco la rodilla, cuerpo recto y vamos a bajar. Y subimos contraendo. Solamente hasta llegar hasta que el cuerpo esté recto. No se vaya más. Ahí nada más. ¿Ok? Vamos. Y subimos. Bajamos. Y subimos. En este ejercicio es importante que no se haga mucha cantidad. Está bien, vamos a hacer solamente 15 repeticiones, que es el quinto ejercicio que vamos a realizar. Esos 5 ejercicios es nuestro reto de hoy día. Muy bien. Vamos a hacer 5 ejercicios. No se olviden la parte alta. Ahora, si es que no lo han visto, retrocedan el video. Pueden verlo también en el Facebook. Pueden retroceder para ver los 5 ejercicios que estamos realizando. Lo importante es no poner peso a los costados. Por ejemplo, en principio hicimos estos ejercicios, ¿verdad? De costado. Lo importante es que no le pongan mucho peso, sobre todo cuando haces oblicuos. No olviden que los músculos están diseñados para desarrollarse. Si tú le pones, por ejemplo, hay personas que le ponen mucho peso al costado. Por ejemplo, una mancuerna, un disco le ponen peso. Lo que están generando es que sí, van a trabajar la parte oblicua, pero sin embargo, van a hacer también que hipertrofie. También es un músculo que se puede ensanchar y es músculo, no es grasa. Entonces, eviten ponerle peso a los costados, pero sí un peso. Por ejemplo, mi barretta pesa un peso mínimo. Entonces, vamos a darle ahí, remover. La idea es que remuevas, remuevas, que se mueva. ¿Está bien? Igual, cuando giro. Solamente giren hasta un cierto punto, pero siempre la respiración es importante. En la parte anterior sí le puede poner un poquito de peso de vez en cuando, porque la idea es que también formen. La silueta que ustedes desean tiene que formar. Pero no olviden que en la parte lateral y en la parte posterior no le pongan mucho peso. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto, ahí está. A ver, aquí está, dígame el micro. Ahí está, muy bien. Yo ya he aprendido, he anotado, he estado ahí atenta a la rutina, a lo que vamos a realizar. Así que si ustedes han realizado esta rutina o no la han realizado, porque han estado muy atentas viendo todo lo que Luis ha estado haciendo, tienen tiempo. Pongan ahí una alfombrita, una mantita, empiecen a realizar estos ejercicios, agarren el palo de escoba, pues es una opción, ¿no es cierto? Un palo de escoba, una varilla. Mira, te cuento que en algún momento yo empecé a disciplinarme. Agarré mi palo de escoba y estaba ahí dándole a los ejercicios, pero definitivamente nos falta disciplina. Y por eso es algo muy importante que tú mencionabas la semana anterior, que es cumplir o tener el entrenador y el asesor que va, el coach que nos va a poder ayudar, pues como tú decías también, a ayudarnos a tener esa disciplina, esa constancia, a ponernos retos, ¿no es cierto? Que necesitamos para poder mejorar definitivamente. Solas creo que no lo podemos hacer. O nos unimos, ¿no es cierto? Y a Mujeres Unidas para poder hacer los ejercicios y estas rutinas que tiene aquí Luis, que el día de hoy nos ha mostrado claro y sencillo para que ustedes puedan hacerlo. Y si quieren y están buscando llevarse gratuitamente un mes de gimnasio, ya saben. ¿A dónde, a qué correo nos mandan, por favor? Muy bien, pueden entrar al fanpage de WellFit Personal Training. Ahorita parece ahí. Van a encontrar el logo de WellFit, la cual está aquí también. Pueden mostrar también en el fanpage de WellFit Huancayo, también tenemos. Y también pueden entrar al nombre de Luis Vila, también está con el logo. Así que tienen tres opciones, mándenlos o manden al WhatsApp, que el número esté en pantalla. Un videíto. Pueden mandarle, por favor, vean nuestro programa el viernes a viernes, van a tener sorpresas porque hay algunos tips que yo les mando. Entonces vamos a ese sorteo de los tips que nosotros hacemos. Por favor, siempre, siempre activas, chicas. Ahí está, siempre activas a subir las gradas, a dejar la pereza de costado, a hacer todo lo que tengamos que hacer, porque limpiar también ayuda. Así que hay que hacer las cositas en casa. Y ahora, ya inmediatamente, empiecen con la rutina. Grábense unos minutitos, mánden el video y pueden llevarse ese mes completamente gratuito para que puedan tener y hacer todos los ejercicios, sobre todo con el asesoramiento espectacular de Luis Vila. ¿Quién no quiere, no es cierto? Muy bien, Janecita. Nosotros vamos a ir a una pausa agradeciéndote, por supuesto. ¿Alguna recomendación más a las mamis de viernes? Sí, miren, el entrenamiento siempre tiene que ser, por lo menos, para que salgan de la rutina, para que salgan de la vida sedentaria, tienen que entrenarse por lo menos tres veces por semana, 30 minutos, ¿ya? Y si es que lo hacen 10, 15 minutos, no hay problema. Pueden hacer momentos distintos. No hay el momento... El momento ideal sería en las mañanas, sí, pero pueden hacerlo en cualquier momento. No les detiene nada. No hace falta que tengan que ir a muchos lugares. No, pueden hacer desde casa, en nuestro trabajo, en nuestra vocación, en nosotros enseñarles a ustedes que ustedes tienen que entrenarse. Cualquier duda, por favor, ya me han mandado muchos mensajes y nos da mucho placer poder ayudar y asesorarles. Así que, aprovechen. Muy bien, ya tenemos ahí entonces, pues, un experto que nos puede ayudar comunicándonos y contactándonos, por supuesto, con WellFit. Ya tienen tres opciones para que ustedes puedan mandar también el videíto. Ahí está apareciendo el número en pantalla, 957-5488-80. 957-5488-80. Bessy, tome nota. Si quieres salir de la flojera y quieres entrenar de verdad y quieres ponerte objetivos, ya sabes que puedes contar con nuestro coach Luis Vila Cárdenas y WellFit, por supuesto, con el respaldo de WellFit para poder realizar todos esos objetivos que nosotros estamos pensando de repente, pues, trazar antes de fin de año. ¿No es cierto? Muy bien, nosotros nos vamos. Gracias Luis por estar aquí. Gracias por ese entrenamiento. Yo me voy a quedar así, Janicita. Voy a agarrar ahorita mi palo de escoba y en cada secuencia voy a estar entrenando, que es muy importante. Muy bien, nos vamos entonces.